Están invitados el próximo jueves a las 8 de la noche. Tienen cita en Compartiendo la Visión, edición especial. Conmigo a mi lado se encuentra una mujer preciosa de Dios. Ella es actriz, les va a contar sobre su vida y sobre todo los va a hacer reír. Alba Raquel Barros. Gracias por la invitación. Van a reír. No sé por qué ella dice que se van a reír porque yo lloré, hablé de mi fe y de todo. Pero bueno, quédense con nosotros para que vean por qué. Bueno, ahí los esperamos. No se lo pierdan. ¡Gracias! ¡Gracias!